Este día el personal médico de Usulután inició el taller de prevención de embarazos en adolescentes, donde participaron miembros de diferentes unidades de atención médica y personal del Hospital San Pedro de Usulután. Es la primera vez como departamento de Usulután que se hace una actividad de este tipo. Es una actividad grande que está incluyendo a las unidades de salud y al Hospital Nacional de Usulután. Entonces estamos haciendo un esfuerzo conjunto como Ministerio de Salud para la coordinación con CIVASI y Hospital. Esta medida de capacitación es tomada al analizar las estadísticas de casos de embarazo en niñas menores de 19 años, los cuales no disminuyen desde los últimos años. Nosotros tenemos cada año, habíamos venido teniendo un aumento. Hasta este año comienza a haber como una leve tendencia a mantenerse, no a disminuir, pero sí no hemos tenido aumento, sino que si en curva lo vemos, se ha aplanado un poquito la curva de los adolescentes que están teniendo hijos a corta edad. A nivel mundial se considera una cantidad de 16 millones de partos en niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años de edad cada año. Una cantidad que preocupa a los especialistas médicos. Es por esto que buscan tener resultados a corto y largo plazo que disminuyan las estadísticas en nuestro país. Informó para Noticieros Sucesos, Aaron Martínez.